Para un mayor servicio de internet en Azucap TV San Jorge se viene realizando una actualización importante y mantenimiento a las redes para que el internet que ofrece la empresa comunitaria tenga mayor velocidad. Que este mes de junio, julio, estamos en un proceso de mantenimiento y actualización de la cabecera y del sistema de internet. Entonces, pues decirle a nuestros asociados que el internet va a cambiar, va a cambiar su velocidad, su servicio, vamos a mejorar la calidad, que pues eso es lo que quiere TV San Jorge, darle calidad, servicio. El objetivo de la gerencia y presidencia de junta directiva es que el internet de Azucap TV San Jorge no solo llegue a las viviendas o cañeras, sino también a las empresas de la ciudad. De ampliar los servicios, de ofrecer los servicios no solamente residenciales, sino también empresariales para que las empresas que necesiten o un local, un negocio necesiten de nuestros servicios, puedan disfrutar y de un excelente servicio que es lo mejor que podemos ofrecer en TV San Jorge. La invitación es a todos nuestros asociados que recomienden nuestro servicio de internet para que sean muchos los ocañeros que disfruten de Azucap TV San Jorge.